Esta mañana yo desperté, entristecido tomé el café No dejo de pensarte mujer Y los recuerdos me hacen saber Que no eres mía y que estás con él Dime qué quieres hacer La paso pensando que, imaginándome Cómo lo besas a él, cómo lo abrazas a él La paso pensando que, imaginándome Cómo lo besas a él, cómo lo abrazas a él Ya quiero despertar de esta pesadilla y tus labios besar Ya quiero despertar de esta pesadilla y tus labios besar Aunque la busque no hay ninguna, ninguna como ella No resuelvo olvidar su cuerpo y sonrisa bella Cuando te fuiste dejaste una huella Me tiene triste pasar la botella Pa' olvidar es un malo rato Ese man tuyo es un novato Cuando te fuiste dejaste una huella Me tiene triste pasar la botella Esta mañana yo desperté, entristecido tomé el café No dejo de pensarte, no dejo de pensarte mujer Y los recuerdos me hacen saber Que no eres mía y que estás con él Dime qué quieres hacer La paso pensando que, imaginándome Cómo lo besas a él, cómo lo abrazas a él Te la paso pensando que, imaginándome Cómo lo besas a él, cómo lo abrazas a él Ya quiero despertar de esta pesadilla Y tus labios besar Ya quiero despertar de esta pesadilla Y tus labios besar